Muy buenas chavales, ¿qué tal estamos? O sea, hoy seguimos con el jueguecillo, así que nada. Vamos a ver qué tal se da hoy. Está hecho picón, vamos. Se ha quedado para la red. Vamos a ver, ¿qué tiene en la cabeza? Un dato de sonido dañado. Palacio de la Mente dañado. Componeta de pie en la izquierda y derecha. Falta, no puede levantarse. Todos los sistemas de moda de ahorro de energía defectuosa. ¡Oh, my God! ¡Oh, my goodness! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora no parece un angoide. ¡Él es Skyler! Ya queda poco para mandar un terminito. ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡Pues bueno! ¡Marcus! Vamos con la siguiente. 6 de noviembre de 2038. ¡Sigue vivo! ¡Nuestro compañero! ¿Cómo vamos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues nada! ¡Vamos a buscar la manda! ¡Suscríbete al canal! 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 El equipo más avanzado que Ciberlife ha creado. Si alguien puede averiguar qué ocurre, eres tú. Puede contar conmigo, Amanda. Retoma la investigación donde la dejó el color anterior y ponle fin a esto. Date prisa. No hay tiempo. ¿Puedo ayudarlo? Vengo a ver al Teniente Anderson. ¿Tiene autorización? Sí. El Teniente Anderson no ha llegado, pero puede esperar en su mesa. Puede que esté sin miedo. Las tensiones en el ártico han llegado a otro nivel tras el enfrentamiento entre un portaaviones ruso y un guardacostas estadounidense anoche. Hubo un intercambio de disparos de aviso que al parecer no provocaron daños personales ni materiales. El ministro de Defensa, Dennis Riggs, ha considerado el episodio una provocación intolerable que no quedará sin respuesta. Los países de la región, sobre todo Suecia y Canadá, han pedido que se retiren las fuerzas militares y que se celebre una conferencia internacional. Hasta ahora no ha habido respuesta por parte de Moscú ni de Washington. Conforme sucedan los acontecimientos, les mantendremos informados. ... ... Parece que estos siguen liándolas. Es que ya verá. Me recuerda a monton a la pelipla de yo robo Busca la mesa Disculpe, ¿sabe a qué hora suele llegar el teniente Anderson? Pues depende de dónde estuvo la noche anterior Con suerte lo veremos antes del mediodía Gracias No, no puedo sentar Bueno, venga ¿Quieres curar a la camisaría? No, no puedo Vamos No seas tanta Claro que quiero verte Heavy Dark Metal No es fácil sin androide Tiene una madera, Pafo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De narcóticos que habría alcanzado un precio de venta de 500.000 dólares en la calle. El detective Han Anderson, un joven pero muy destacado miembro del cuerpo, ha desempeñado un papel fundamental en la operación. El detective Han Anderson, que ha requerido varios meses de comunicación. Fuentes municipales han descrito el trabajo de Anderson y sus compañeros como un modelo de trabajo oficial. El detective Han Anderson ha ascendido a teniente. Se convierte así en el teniente más joven del departamento de policía de Detroit. El detective Han Anderson es uno de los agentes más condecorados de la historia de la policía de Detroit. Tras haber conseguido una serie importante de arrestos y servir como miembro muy destacado en el cuerpo del cuerpo, el gitán Forrest, mi inglés es impresionante, claro está, ha declarado que el ascenso es más que merecido y descrito. A Anderson como uno de los policías con más talento con los que ha trabajado. Es de esperar que el nuevo teniente ascienda con rapidez en la fila del cuerpo, y ya se habla de él como posible candidato a comisario. Incautación rasga de cristal rojo, en Detroit. Se descubre casi una tonelada de cristal rojo en la bodega de un barco tras una investigación diálida por el teniente Anderson, del cuerpo de la policía de Detroit. Vamos. Voy. Vamos a ver. Parise 1,2. Hola, Teniente. Me llamo Connor. Soy el androide que envía CyberLife. Tío, si anoche vi cómo te pegaban un tiro en la cabeza. Por desgracia, mi predecesor resultó destruido, pero CyberLife me transfirió su memoria y me envía en su lugar. Este incidente no debe afectar a la investigación. Ay, Dios. ¡Hank! ¡A mi despacho! Enflora a la comisaría. Las tres leyes de la paternidad robótica, la voy a informar, nunca ha sido más fácil. La ONU advierte del peligro de una tercera reunión. La Presidente Ward cuenta con un apoyo. Siempre hemos tenido inquietudes en manos, como señoras que pierden a sus criadas androides y mierdas así. Perdón. Nos están llegando informes sobre las relaciones y mis infidios como el tío de anoche. Ya no es solo un problema de CyberLife. Ahora es una investigación criminal y tenemos que resolverla antes de que... Quiero que investigues estos casos para ver si hay alguna relación. ¿Por qué yo? ¿Por qué debo ocuparme de esta mierda? Soy el poli menos cualificado para llevar este caso. Yo no sé una mierda de androides, Jeffrey. Si apenas sé cambiar los ajustes del móvil. Todo el mundo está a tope. Estás perfectamente cualificado para una investigación como esta. ¡Y una mierda! Lo que pasa es que nadie quiere investigar a esos putos androides. ¡Y me lo encasquetáis a mí! CyberLife ha enviado un androide para ayudarnos en la investigación. Es un prototipo de última generación. Será tu compañero. ¡No, ni hablar del tema! ¡No necesito compañero! ¡Y menos un pringado de plástico! Hank, ¿de verdad me estás empezando a cabrear? ¡Eres teniente de policía! ¡Tienes que hacer lo que yo te diga y cerrar la puta boca! ¿Sabes lo que esta puta boca quiere decirte? Vale, vale. Voy a fingir que no te he oído para no tener que añadir páginas a tu expediente disciplinario porque ella parece una puta novela de terror. ¡Esta discusión se ha acabado! Jeffy, no me jodas. No me hagas esta putada. ¿Sabes cómo odio a esas cosas? ¿Por qué me haces esto? Mira, estoy hasta la coronilla de tus quejas. O haces tu puto trabajo o entregas la placa. Y ahora, si me disculpas, tengo cosas que hacer. Me alegra haberme unido al equipo. Le aseguro que me aplicaré... Cierra la puerta al salir. Que tenga un buen día, capitán. Vamos a seguir leyendo esto, antes de hacer nada más. Cuando Cyberlight estrenó su línea y el público contemplaba con escepticismo la idea de comprar una familia. Ahora la colección a uno de los superventas de Cyberlight. Pero ¿nos sorprende acaso? Personalizables, con leds traídles, sin hambre, sin gasto. ¿Cuánto oso? Venga ya, hombre. Va a comprar un hijo que sea un androide. Vaya tela. Una tasa de desempleo es de 27,3%. 7.500 dólares por un niño, que no pasará por las proveedoras de adolescentes ni requiere un fondo. Para la universidad parece una buena inversión comparada con los 350.000 que cuesta criar a un hijo hasta los 17 años. Además, no tiene por qué saber que es un compromiso para toda la vida. Sin embargo, la socióloga Mary White argumenta que estos androides están provocando que la gente tenga menos hijos en un momento en el que la tasa de natalidad es ya demasiado baja. Toda la humanización de Cyberlight destina estos argumentos como la típica resistencia de la nueva idea y califica a estos androides de triunfo del diseño de humanización. ¿Por qué que te diga? Yo no tendría un hijo para nada, vamos. Un hijo androide, para tener uno de esos dos, tiene uno de verdad, ¿no? El presidente ruso responde a la abstencia de Warren, Cyberlight primera empresa valorada en un billón de dólares. La población mundial alcanza los 10.000 millones. El presidente ruso responde a la abstencia de Warren. Tras la exigencia de la presidente Warren de una retirada inmediata de todas las tropas rusas del Ártico, se ha producido la réplica del presidente Ivanov. Ivanov ha dignado los comentarios de Warren de diplomacia de megáfono y ha dicho que las brabucanadas estadounidenses son las principales amenazas a la estabilidad de la región. El training emitió una declaración detallada donde resumió la reivindicación rusa del territorio Ivanov e Ivanov recordó al presidente Warren que los Estados Unidos deben someterse a las decisiones de la ONU, como el resto del mundo. El conflicto no da muestra de repetir. Bueno. A ver si está poniendo la cosa más tensa. Money, money, money. ¡Qué hostia! ¿Has visto? Un puto fantasma. Su clon acaba en el basurero y al día siguiente, sorpresa, otro hijo de puta ocupa su lugar. Hola, me llamo Conor. Nunca he visto a uno como tú. ¿Qué modelo eres? RK800. Soy un prototipo. ¿Un prototipo? Un detective androide. O sea, las máquinas nos van a reemplazar. ¿No? Eh. Tráeme un café, capullo. Baja, que no. ¡Mueve el culo! Lo siento, pero solo recibo órdenes del Teniente Anderson. Si un humano te da una orden, tú obedeces. ¿Vale? No me jodas. A la próxima no te irás de rositas. Normal que terminen revelándose, ¿no? Y este supongo que igual. Varias fuentes informan de que CiberLife ha proporcionado a la policía un prototipo de detective androide. Aunque el departamento lleva años utilizando androides como ayudantes, este sería el primer caso en el que se autoriza a uno a desempeñar un papel activo en una investigación criminal. Nos hemos puesto en contacto con CiberLife, pero nadie ha querido responder a nuestras preguntas. El primer libro escrito por una inteligencia artificial se acaba de publicar. Y decir que ha sido un éxito sería quedarse corto. Sueñan los humanos con ovejas mamíferas se ha puesto en cabeza de la lista de los más vendidos. Es más, la crítica ha alabado de forma unánime la profundidad de ideas y la originalidad de esta obra pionera. Diseñada por CiberLife, la IA conocida como Voltaire pasó meses analizando en las redes sociales los elementos que suscitaban el interés de los humanos antes de que sus algoritmos generaran el argumento de la novela. De acuerdo con varios especialistas, a los autores humanos les resultará muy difícil competir con dichos algoritmos y es probable que en los próximos años la mayoría de los libros sean obra de inteligencias artificiales. Tecá! No, 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 no Puto atracce Toma, toma por culo ganador Este va de más pata del culo ¡Suscríbete! 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 El informe dice que está acordado. ¿Está probado? ¿Está en rojo? Necesitamos a los forenses. ¿Puedo terminar? ¿No hay nada? Bueno, pues ya está. ¿Vamos a hablar con el colega? Imagino que la destrucción de mi predecesor debió de ser desagradable para usted. Haré lo que pueda para que ya no vuelva a pasar. ¿La opción? En cualquier caso, quiero que sepa que me encanta trabajar con usted. Formaremos un gran equipo. ¿Hay por aquí alguna mesa que pueda usar? Esa no la usa nadie. ¿Tiene usted perro, verdad? ¿Cómo lo sabes? Hay pelos de perro en su silla. Me gustan los perros. ¿El suyo cómo se llama? ¿Qué más te da? Sumo. Se llama Sumo. ¿Escucha Knights of the Black Death? Me encanta esa música. Está llena de energía. ¿Tú escuchas heavy metal? Bueno, la verdad es que nunca escucho música como tal. Pero me gustaría. Es seguidor de los Detroit Gears, ¿verdad? Denton Carter encestó anoche un 53% de sus tiros de tres. ¿Vio el partido? Era justo lo que estaba viendo anoche en el bar. A muchas personas no les gusta tener androides cerca. Y me preguntaba si hay alguna razón concreta por la que me tiene manía. Sí. Claro que la hay. Sí. ¿Hace mucho que conoce al Capitán Fowler? Sí. Demasiado. Dígame una cosa. ¿Usted siempre llega a la oficina a esta hora? Yo llego cuando llego. Deja de tocarme los huevos, ¿vale? Es cara un cancino. Si tiene archivos sobre divergentes, quisiera echarles un vistazo. El terminal está en tu mesa. Sácatelos tú mismo. Es cara un cancino. A ver. Referencia del caso de parecido. Víctima, López Borde. Agente encargado del informe. Caso asignado a T. Anderson. El denunciante declara que debajo del androide dejó al androide en casa antes de irse a trabajar, como de costumbre. Agobel no estaba y no había señales de que hubiera forzado la entrada. Es posible que el androide saliera de la casa sin que se le ordenase. Asalto. Asalto. ¿Vale? Delito. El denunciante asegura que le atacó un androide modelo AV500, que trabajaba como camarero en un restaurante de la cadena Fag, con el 2, en el 842 de la avenida Chamberlain. Según su declaración, el androide se abalanzó inesperadamente sobre él e intentó estrangularlo antes de darse a la fuga. El androide sigue en paradeo desconocido. El denunciante asegura haber sido atacada por un subandroide modelo AP700. Además, el androide destrozó varias habitaciones de la casa antes de darse a la fuga. El denunciante director Kluggen ha informado que la desaparición del androide se subió al modelo VW. El androide acompañó a un cliente a casa y no regresó al local. Destruido. Leo Maffer. Leo Maffer apareció inconsciente en su casa de su padre. Calmer. Mantra. Su envuelto exterminado este se produjo un atacado entre su hijo y un androide domóstico. Se cree que el androide era un prototipo de modelo y número de seres desconocidos. Y fue destruido en un lugar de asalto por la gente que se había empersonado allí. Este es... El compi. Este es el Terminator. Hostia, otra. Homicidio. Víctima. El cadáver fue hallado por un amigo que se había pasado a soldar a la víctima y que llamó inmediatamente a los servicios de emergencia. Quienes solo pudieron certificar la muerte del sujeto por herida de balas. Es posible que el arma homicida pertenece a la víctima. En la androide propiedad del fallecido modelo AX400 no estaba en la escena de crimen y es el principal sospechoso. 243 archivos. Los primeros son de hace nueve meses. Todo empezó en Detroit y enseguida se propagó por todo el país. Según parece, una AX400 asesinó anoche a un humano. ¿Sería un buen punto de partida para la investigación? No permita que su situación personal entorpezca la investigación, teniente. Hablas de cosas de las que no sabes. Así que limítate a ejecutar tu programa y cierra la puta boca. Les voy a tener que informar a mis superiores de que rehúsa trabajar en esta investigación. Oye, capullo. Si por mí fuera, te tiraría un contenedor y le prendería fuego. Así que deja ya de fastidiarme o me vas a cabrear de verdad. Teniente. Disculpe la interrupción. Tengo información acerca de la AX400 que mató al tío de anoche. Se le ha visto en el distrito de Ravendale. Estoy en ello. No. ¡Suscríbete al canal! por curiosidad pues bueno, lo vamos a dejar hasta aquí voy a poner para ver que va el siguiente capítulo y lo dejaremos aquí hasta el siguiente capítulo igual veremos con Alif así que nada pues bueno chavales nos vemos hasta la siguiente partida hasta luego hasta luego y y y y y y y